hola jóvenes cómo están les saluda el profesor reyner continuamos con los arranques de motores simulándolos en el software de simulaciones eléctricas de kdc el día de hoy vamos a hacer el arranque estrella delta uno de los ejercicios porque vamos a hacer más ejercicios este con timer y esté explicando esta situación hoy vamos a hacer este ejercicio entonces pasamos a pasamos a ver las condiciones de trabajo dice acá elaboraremos elabore el esquema de mando y fuerza de arranque del arranque estrella delta de un motor trifásico tomando en cuenta las siguientes los siguientes parámetros al pulsar s2 se efectúa el arranque en estrella y después al pulsar s3 se desactive el arranque estrella y se activará el arranque delta entonces como podemos observar este prácticamente es un arranque estrella delta pero manual de todo esto implica algunas situaciones que vamos a explicar en el software ok pasaremos ahora acá decimos para explicar el montaje de los componentes en el simulador no 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 ¡Gracias! Bien jóvenes, aquí ya tenemos montados todos los elementos en fuerza, hemos ocupado la misma alimentación, tenemos el disyuntor, aquí tenemos el disyuntor, para hacer este tipo de conexión, de este tipo de arranque, se ocuparon tres contactores, un contactor que siempre va a estar, va a ser el principal, que siempre va a estar conectado a la alimentación del sistema. Tenemos un contactor dos que me representará el arranque en delta y un contactor tres que me va a representar el arranque en estrella, aquí ya tenemos la conexión delta y aquí ya tenemos la conexión estrella, delta y estrella. Entonces tenemos nuestro relé térmico y aquí tenemos nuestro motor de seis líneas. Bien, entonces y en control pues ya tenemos nuestro disyuntor, las protecciones del relé térmico, los contactos auxiliares del relé térmico, el paro de máquina, que es S1. S2 representa el primer encendido y cinco segundos después, como sabemos nosotros, pues vamos a pulsar el S3, quien va a desactivar el primer arranque y activará el siguiente arranque. Tenemos luces en cada una de las bobinas, las tres bobinas principales, KM1, KM2 que es el delta, KM3 que es el estrella. Bien, ¿cuál es el objetivo de hacer este tipo de arranque? Como todos sabemos en la industria, los arranques de motor hoy en día pues ya hay algunos métodos o procedimientos que son modernos, actualizados con esto de la electrónica y que generan, vamos a decir así, mayor eficiencia. Pero aún así se siguen utilizando este arranque estrella delta, porque los variadores de frecuencia son un poquito más caros que este sistema. Entonces todavía en la industria siguen utilizando este método de arranque estrella delta. ¿Por qué arrancar estrella delta? Pues como todos sabemos en el arranque directo, crea picos de arranques bastante elevados. Yo considero que esto se hace pues en primer lugar para reducir el consumo de la corriente y al reducir el consumo de la corriente, pues me imagino yo, supongo que se estará consumiendo menos, se estará ahorrando mayor energía, mayor dinero pues para los clientes. Entonces el principal objetivo es reducir la corriente, los picos de corriente eléctrica en el arranque y también lograr un arranque suave. Cuando logras un arranque suave y también el tercer punto que yo tomo en cuenta es la eficiencia del motor. ¿Por qué? Bueno, primero lo arrancamos en delta. Ya sabemos que este tipo de arranque, este tipo de motores están sometidos a o tienen la capacidad de soportar conexiones a altos voltajes. Y como nosotros lo conectamos a bajo voltaje, pues allí está la situación donde la potencia es baja, se reduce, en su arranque se reduce a un 70% y eso es lo que hace que sea un arranque suave. Cuando han pasado un periodo de unos 5 segundos, de 4 a 6 segundos, 5 segundos dicen los especialistas, ¿verdad? Cuando se pasa a delta, cuando se pasa a delta ya se pasa al consumo de voltaje nominal de la fase y así podríamos decir que se comienza a dar un aprovechamiento de un 100% de la potencia del motor y también de su eficiencia. Es por eso que se hace de esta manera. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña simulación para que veamos cómo es esta situación. Entonces conectamos nuestro disyuntor, entonces ¿qué va a pasar acá? Pues vamos a pulsar nuestro pulsador de arranque, se va a activar, se van a activar este KM1 y KM, el arranque en estrella. Entonces, y también se va a activar nuestro relé térmico, el motor va a girar. Vamos a ver, ahí como podemos ver, se energizó KM1, que es la bobina que siempre va a estar energizada, sus contactos, para que el motor esté en funcionamiento. Y a la vez se hizo un arranque estrella. Como esto es manual, lo voy a hacer manual, después vamos a hacer con timer y también vamos a hacer inversión de giro. Pero al momento es manual y lo estoy haciendo despacio para explicarlo bien. Entonces aquí ya tenemos el arranque estrella. Cinco segundos después, vamos a pulsar S3, que es nuestro pulsador, en donde vamos a desactivar el arranque estrella y vamos a activar el arranque delta. Y allí como podemos ver, se ha activado el siguiente arranque de motor. Perdón, no lo había pulsado bien, entonces ahí está. Entonces, vamos ahora a pulsar paro. Vamos a pulsar paro para hacerlo bien. Entonces venimos acá, pulsamos, tenemos el primer arranque, cinco segundos después, pulsamos y tenemos el siguiente momento de arranque, como lo podemos observar aquí. Entonces paramos máquina, pulsamos, cinco segundos después, pulsamos S3. S3 hace el cambio de estrella delta y ahí queda funcionando el motor. Vamos a decir así, aprovechando su máxima potencia y la eficiencia del motor también a un bajo consumo energético de corriente eléctrica. Donde nosotros dejamos los picos de corriente eléctrica cuando lo arrancamos en estrella. Para después ya, verdad, y es cierto que aquí en estrella los consumos eléctricos de corriente alto, pero es a bajo voltaje. Ahora, después hacemos el cambio para poder aprovechar, como es a bajo voltaje, tenemos baja potencia, pero cuando lo pasamos a delta, aprovechamos un 100% de su potencia y así de esa manera la eficiencia del motor. Esta es una explicación sencilla. Yo sé que ahí, pues, vamos a ver otras explicaciones que son muy buenas también. Sin embargo, pues, así, hablando solo cada décimo, así lo vamos a simular, así lo vamos a explicar en cada décimo. Entonces, ahora vamos a simular la falla, al simular la falla, pues, lógicamente se actúan sus contactos auxiliares. Aquí lo tenemos, 95, 96 abierto y el cerrado, perdón, el cerrado y el abierto que es 97, 98, que es el que manda a activar la lámpara. La deje de color verde, me disculpan. Entonces, quitamos acá y ya podemos nuevamente a funcionar. Hay una falla, se corta, ¿verdad? Lo activamos con estrella, lo pasamos a delta, activamos y también funciona la protección del relé térmico. Bien, sin nada más que decir, pues, yo me despido de todos ustedes deseando siempre lo mejor y que sigan compartiendo el contenido en sus redes sociales con sus amigos ahí, ¿verdad? Yo les agradecería muchísimo su apoyo. Tengan todos un buen día. Gracias.